Comenzamos si le parece con el tema que vivimos el día de ayer aquí en nuestras instalaciones que Monterrey no tenga frío, los deportistas se hicieron presentes. Este martes Televisa volvió a ser equipo con la comunidad regia para juntar cobertores y hacer un invierno más cálido, todo a través de Monterrey no tenga frío. En el espacio de 3 a 4, donde los conductores de Televisa Monterrey, como Daniela Plancarte, Toño Nelly, Fernando Tirado, entre otros, sirvieron de anfitriones para Pepe Maiz y el perro Sultán. Si les parece, arrancando subasta con ellos en 100 cobertores, pero no solo la novena regia se hizo presente, ya que también el presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez, llegó al estudio con 600 cobertores y playeras de juego autografiadas. Sin embargo, el patriarca felino fue víctima del ingeniero Nogrites. ¡Vengo a donar esta bufala! Rayados no quedó atrás, quienes a través de Ricardo Osorio levantaron la mano para apoyar. Sin embargo, después de entregar las playeras de juego, el defensa blanqueazul mostró sus dotes de bailarín gracias a las lavanderas. Fuerza Regia también se unió a la causa, al igual que los demás equipos, dejaron artículos valiosos, los cuales pueden ser para usted, siendo parte de la subasta a través de cobertores. Recuerde que la misión es llevar calor a los rincones de Nuevo León, y esto solo es gracias a usted. Pedro Caballero, Noticieros Televisa.